¿Qué es la diplomatura en desarrollo y gestión de ciudades inteligentes? Para poder recibirnos, que nos visiten, además también de conocer un poco lo que están haciendo, también nos van evaluando, que eso también es importante. Y siempre que se pueda trabajar en sinergia el Estado-Gobierno, las instituciones intermedias con las instituciones educativas y en este caso la Universidad Católica, siempre es positivo e importante y necesario. En este caso lo que vamos a estar haciendo es, bueno, lo que estamos haciendo recién es una presentación de intendentes, algunos aspectos de la gestión, luego vamos a hacer una visita en el centro de monitoreo para conocer los avances tecnológicos y los avances que hemos desarrollado en materia de seguridad en estos años en la ciudad. Luego también vamos a hacer una visita al centro ambiental, justamente también para ver de una manera directa lo que se ha avanzado en cuanto al reciclado del tratamiento en sí de los residuos sólidos urbanos. Y bueno, después vamos a hacer también algunas conclusiones acá, pero la verdad que para nosotros que lanzamos en julio de este año nuestro plan de Ciudad Inteligente, avanzar en eso, poder contar con el acompañamiento de Luis, con el asesoramiento. Luis, bueno, además de ser el director de la diplomatura, es uno de los propulsores de este tema. Y bueno, la verdad que poder contar con ellos para el desarrollo de nuestro plan realmente es muy importante y que también nos podamos formar y cursar esta diplomatura realmente también es muy importante. ¿Qué importancia tiene para la universidad hacer este tipo de intercambio? Bueno, es muy importante fundamentalmente poder venir al campo, digamos, a una ciudad y todo lo que nosotros vemos, enseñamos o proponemos, verlo en la realidad. Porque realmente la ciudad de Carlos Paz, a quien de paso quiero agradecer habernos recibido hoy y abrirnos sus puertas, es una ciudad que tiene algunas ideas que son muy interesantes para ver. En la diplomatura hay chicos y gente de otros municipios y hay equipos de campaña que están trabajando también. Y están, bueno, estudiando este tema de las ciudades inteligentes que acá ya empezó a girar, digamos. Y es importante verlo en esta etapa, en la etapa de los planes, en la etapa de las ideas, ver cómo se va congeñando la política con la acción y cómo eso se va transformando en acciones concretas. Tenemos un plan, tenemos acciones de participación ciudadana. Y bueno, la universidad tiene que estar. La universidad puede aportar los conocimientos, tal vez no es lo más importante, tal vez lo más importante de esta diplomatura y el liderazgo que ha tomado la católica en este sentido es juntar a los actores. La semana pasada, dos semanas atrás, tuvimos una conferencia en el centro con que vinieron legisladores, otros intendentes. Este rol de la universidad es poner en contacto a los actores con los académicos para que el conocimiento se transforme en acciones concretas. Y una cosa más muy importante que yo veo aquí en Carlos Paz también es, y pensando también en el país, porque uno a veces piensa muy grande, muy macro y muy a futuro, y en realidad los cambios se hacen en el lugar. Se hacen de a poquito con pequeñas acciones, con intenciones, pero con hechos, con proyectos. Y acá se ve un poco eso y eso es lo que es interesante ver y venirlo en vivo y en directo. Bien, bueno, intendente, importante, ¿no? Estoy capacitando, no sé. Sí, primero de vuelta destacar el trabajo de Luis. Es muy importante para nosotros potenciar todo el trabajo que se hace con las universidades, por eso hacer extensivo el saludo a la Universidad Católica. Y bueno, nosotros tenemos funcionarios que están haciendo la diplomatura, hay gente conocida de otros lugares de la provincia, y bueno, como dijo Luis, no solamente que han profundizado el tema de formación, sino también la experiencia directa que tienen este grupo de trabajo en diferentes municipios, y uno lo destaca. Lo destaca porque uno tiene experiencia a veces en este tipo de cursos que son siempre positivos, pero tienen que tener la doble mirada, ¿no? De la capacitación y la situación real al momento de tomar decisiones. Así que desde ya, espero que estén cómodos, son todos muy bienvenidos, y para nosotros tener también parte del equipo que se esté preparando, que esté trabajando, siempre nosotros dijimos el primer día de función que lo nuestro es un aprendizaje permanente, no aprendemos de los vecinos, de las instituciones, de otras ciudades, porque permanentemente estamos intercambiando con este rol de ciudad turística, usufructuamos ese perfil para aprender y trabajar todos los otros niveles del Estado. ¡Gracias!